Gracias, señora presidenta. Mire, cuando la extrema derecha se sube a esta tribuna y le dice a los diputados de esta Cámara, especialmente a los de la izquierda, que en el otoño los diputados vamos a ser interpelados personalmente en las calles, sabemos interpretar perfectamente lo que están diciendo. Y afortunadamente en este país ya no existen los requetes. Ya no existen los requetes. Por más que lancen a sus huestes contra el diputado Tomás Guitarte durante la investidura o contra la ministra de Trabajo la semana pasada. Eso se acabó. Ustedes no representan ni a España ni a los españoles. Debería darles vergüenza subirse a esta tribuna y amenazar a los diputados de esta Cámara. Dicho esto, bueno, ya apareció el ser mitológico, ya apareció la moderación del señor Casado. Ya salió aquí a decir que era un hombre moderado. Y mire, señor Casado, mencionaba en mi intervención anterior una entrevista a la señora Álvarez de Toledo la semana pasada. Y en esa entrevista, además de que España entra en decadencia, que era lo que ella decía, y que no piensa en pactar con el Gobierno. Dijo también que sería raro que el líder de la oposición abandere la moderación. No lo desmiento yo, lo desmiente su portavoz parlamentaria, señor Casado. Mire, usted, señor Casado, sigue siempre la misma estrategia y obtiene, además, siempre los mismos resultados. Llegó a la presidencia de su partido diciendo que iba a recuperar un proyecto central para el Partido Popular. Pero luego se puso delante de un micrófono y, en diez minutos, calificó al presidente de Felón, traidor a la legalidad, ilegítimo, ocupa, incapaz, mentiroso, irresponsable y desleal. Lo comparó con un presidente que comete delitos de narcotráfico. Dijo que está cometiendo delitos de alta traición y dijo que haría todo lo que sea necesario, y lo vimos, para parar a este Gobierno. Todo lo que sea necesario para parar a un Gobierno democrático. Resultado, batacazo histórico en las elecciones generales de abril del 2019. En su propio partido le pidieron moderación y usted dijo que, por supuesto, que iba a convertir al PP, y cito, en la gran plaza de la España razonable. Unos días después, en mayo, ya estaba otra vez diciendo que el Gobierno es cómplice de golpistas, que el presidente humilla a España, sus colaboradores se dedicaban a decir que España es una dictadura, que vivimos en el totalitarismo, que este es un Gobierno ilegítimo y no sé cuántas barbaridades más de las que nos tienen acostumbrados. Resultado, derrotan las elecciones europeas, derrotan las autonómicas y derrotan las municipales. Tres en uno. Le insistieron de nuevo. Ahora voy, ahora voy. Le insistieron de nuevo, desde su partido en la moderación, y de nuevo, usted les aseguró, y cito, que nunca ha abandonado la centralidad. Unos días después volvía la dictadura socialcomunista, la ilegitimidad y toda la cantinela de su proyecto político. Resultado, 10 de noviembre, nuevas elecciones generales y nueva derrota del señor Casado. Y ya van cinco. En su partido le insistieron, porque empeño no les falta, no les falta a sus compañeros de partido, en que deje el extremismo y usted les dice que el PP va a aglutinar toda la moderación y la centralidad en España. Que esta vez sí, que sí. Poco después, en la investidura, se sube de nuevo a la tribuna a decir que este es un Gobierno ilegítimo, un presidente fake, llama al presidente del Gobierno sociópata, grotesco, indecente, mentiroso e indigno. En fin, señor Casado, en los últimos meses nos hemos enfrentado a la peor crisis sanitaria de nuestra historia. Toda la sociedad se ha unido, el Gobierno y buena parte de las comunidades autónomas, también muchas comunidades autónomas y ayuntamientos de su partido colaboran contra la pandemia. Pero usted, en esta misma Cámara, a lo suyo, 6 de mayo del 2020, en menos de 15 minutos, hace su aportación al debate moderado y sensato, eso sí, llamando al presidente manipulador, mentiroso, cesarista, malversador, incompetente, incapaz, inepto, chapucero, negligente, arbitrario, irresponsable, nefasto, opaco, fraudulento y unas cuantas cosas más. Y siempre es así como usted, y siempre es así como usted. Está lanzado al extremismo y cuando está en su propio partido le piden moderación, les promete que sí, que se va a portar como un político responsable, que esta vez va en serio para inmediatamente volver al insulto, la crispación, la división y el extremismo. Mire, elecciones en Galicia y Euskadi hace unos días, tras el fracaso de su estrategia extremista. Sí, tras el fracaso de su estrategia extremista, porque miren, hay algo que decimos en Asturias, que es aquello de aquí ya somos mayor y no todos. A ver si alguien se piensa que el señor Casado ganó las elecciones en Galicia. Tras el fracaso de su estrategia extremista, dirigentes de su partido le piden públicamente moderación y usted se compromete, y le cito de nuevo, a perfeccionar una alternativa ganadora y moderada. Pues ni lo uno ni lo otro, ni moderada, porque hoy ha llamado al presidente incompetente, ineficaz, presidente de un gobierno desaparecido, pasivo, populista y no sé cuántas cosas más. Ni moderada, ni ganadora, señor Casado, porque ya le han dicho los electores, una y otra vez incluso los de su propio partido, que esa no es la vía que por el camino del extremismo no van a seguirle. Mire, su extremismo y la división que usted siembra no hacen justicia a la política ni a los políticos de este país, que en la inmensa mayoría de los casos hemos sabido demostrar responsabilidad y unidad. Pero sus palabras aquí, y esto se lo he dicho varias veces, tienen hueco en las calles y cuestionar la legitimidad del gobierno no es hacer oposición, es degradar nuestras instituciones y nuestra democracia. Abandonen, señor Casado, ese extremismo en el que se han instalado y que se lo acaban de decir de nuevo en las urnas, no se corresponde con el sentimiento mayoritario de los electores, tampoco con los de su propio partido. Muchas gracias. Gracias, señora Lastra.